Aragón acogerá los premios Forqué del Cine Español. Nuestra comunidad ha sido elegida por su vinculación con el séptimo arte y por ser tierra de rodaje para la gran pantalla. Esta misma mañana conocíamos la cita. Será el próximo 13 de enero en el Palacio de Congresos de Zaragoza y allí se citarán los mejores actores y actrices de nuestro país. Esta salida de misa de 12 del Pilar, rodada en 1896, ya auguraba que Aragón es tierra de cine y cuna de grandes maestros. Paco Martínez Soria, Luis Buñuel o el propio José María Forqué, nacido en Zaragoza. Sin duda nos pone en el mapa mediático, en el mapa absolutamente a nivel internacional porque van a pasar por aquí las primeras figuras del cine español. Figuras como Enma Suárez, Paz Vega, José Coronado o Imanol Arias pisarán la alfombra roja del Palacio de Congresos de Zaragoza, un escaparate en el que Aragón se presenta como un escenario ideal para rodar cine. Yo creo que el cine es industria, es creación, es talento y eso es lo que nosotros queremos traer el próximo 13 de enero aquí a Aragón. Los premios Forqué marcan el inicio de la temporada de galardones del cine español. Se premiarán cinco categorías, entre ellas Mejor Interpretación Masculina, Mejor Interpretación Femenina o Mejor Cortometraje.